¿Cuáles son las constelaciones familiares? Bueno, sí, ahora el sábado 14 tenemos constelaciones familiares, que bueno, no lo doy yo, sino que viene otra psicóloga que se llama Alejandrina Cianflone, ella es de Esperanza, hace muchos años que viene haciendo constelación familiar, y bueno, es desde a partir de las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 13 horas. Es un taller grupal, por eso digo aproximadamente, porque nunca se sabe cuántas personas vamos a ser, y como a veces se hace un poquito más largo o más corto, puede ser. Claro. ¿Dónde deben inscribirse las personas que quieran asistir a estas constelaciones familiares? ¿Cómo tienen que hacer? La idea es, o vienen acá a mi consultorio en calle 25 de Mayo 434, o a mi celular que es 034-0415-509-560. Esa es la manera de inscripción. Bien. ¿Se paga una inscripción y se paga la constelación o, digamos, todo tiene un solo costo? No, no, es un solo costo. La idea es que es 700 pesos que lo pagan en el momento en el que van. No necesitamos señas ni nada de eso. La idea es que sí, si se anotan y se inscriben, si ese día no van a poder venir, es avisar con antelación, porque como Alejandrina viene desde Esperanza, es para avisarle a ella si lo tenemos que suspender o reprogramar o algo de esto. Si van a venir, buenísimo, y si no, bueno, se les cruzó algún inconveniente, que me puedan avisar antes. Bien. Eva, contanos un poquito qué son las constelaciones familiares para aquellos que todavía nunca lo hicieron y que estén buscando alguna alternativa. La idea de las constelaciones familiares es trabajar algún conflicto que uno tiene. A veces, no sé, estamos trabados ahí con algún problema. Ejemplo de siempre de las mujeres es bajar de peso. Uno puede venir al taller y me siento con el constelador y le digo, bueno, tengo un tema que no puedo bajar de peso. Se trabaja en grupo. La idea de trabajar en grupo es que es súper, mucho más productivo y fructífero. Cada una de las personas que está en el grupo va a representar a alguien de mi sistema familiar, porque siempre se trabaja con el sistema familiar. En psicología siempre decimos que lo que no se elabora se repite, y se repite de generación en generación. Uno trae cuestiones de más atrás, de los ancestros. Nuestra base es la familia. Entonces, traemos un montón de cosas heredadas o aprendidas a través de la experiencia y las relaciones que tenemos con cada uno de la familia. Claro. Entonces, muchas veces el conflicto que yo tengo hoy tiene que ver con cuestiones familiares. Base de padres o abuelos. Y muchas veces hay conflictos también dentro de la familia, que es un sistema que hay, nada, un abuelo que tuvo un problema con, no sé, una novia anterior y quedó fuera del sistema, porque con cada una de las personas que nosotros tenemos relación forma parte del sistema. Entonces, si quedó afuera del sistema, ahí va a haber un conflicto que necesitamos solucionar. Claro. Que lo solucionamos hoy a través del movimiento del alma, se dice. En realidad, no necesitamos que esté ahí presente, sino que alguno del grupo va a representar a ese abuelo, a esa novia, por ejemplo. Y ahí, a través de frases amorosas y honrando a todas estas personas, solucionamos cuestiones de acá del presente. Claro. Imagino que lo que más cuesta es un poco soltarse, porque la gente que lo hizo, después lo recomienda. Pero siempre está el decir, bueno, pero a mí me da un poco de pudor venir y contar que tengo un problema, porque a veces cuesta tanto exteriorizarlo con la persona que uno tiene confianza, con un amigo, con alguien de la familia, que dice, bueno, en un grupo de personas desconocidas me va a costar más. Pero la idea es que vengan y que lo prueben, ¿no? Porque quien lo hace lo recomienda, pero siempre está ese temor de decir, yo no le quiero contar a todos o al menos a ese grupo de gente lo que me pasa. Eso es lo que más sucede. Cuando yo digo que es un taller grupal, ahí es donde la gente retrocede y dice, no, pero yo no voy a contar mi problema al resto y el resto se va a enterar de cuál es el conflicto. En realidad, ahí en el mismo grupo se genera un silencio donde yo voy a compartir la vida del otro, el otro comparte la vida conmigo y como cada uno va a representar parte de mi familia, se termina generando a nivel compromiso con el otro, afectivo. Siempre lo hablamos y lo decimos al principio de cada taller, que el silencio, digamos. Todo lo que pasa ahí, queda ahí. Si yo después le voy a contar a una amiga lo que pasó en las constelaciones, le voy a hablar de lo mío, de lo que me pasó a mí o de cuál fue mi experiencia. No que, bueno, mirá, estaba fulanita y le pasaba que... No, esa no es la idea. Después en realidad terminan siendo todos pares, ¿no? Puede ser un problema, no sé, más grave, menos grave, dependiendo de lo que uno entienda por grave, digamos. Pero es como decís vos, si alguien tiene el problema de, no sé, no puedo bajar de peso, para esa persona es tan grave como para otra, no sé, resolver una cuestión amorosa, por decirlo. Sí, en general, aparte, llegamos todos al grupo como en resonancia, digamos. En general voy a tener yo este problema y seguro va a haber otra de las que esté ahí que también tiene el mismo problema. Entonces resonamos ante el mismo problema. Y entonces terminamos como identificándonos con el otro y es un grupo donde ya no existe esto de lo miro juzgándolo, digamos. Sino que resuena y me pasa lo mismo. Esa es por ahí la cuestión. Bien. Eva, y después tienen el viernes 20, rito del útero. Sí, el viernes 20, ahí sí lo facilito yo, es el rito del útero, que bueno, tiene que ver mucho con lo ritual, es solo para mujeres. Bueno, constelaciones, hombres y mujeres, los que quieran venir. Y el rito es solo para mujeres, porque bueno, la idea del rito del útero es un ritual donde uno a través de lo que, bueno, algunas actividades que vamos haciendo es quitar todo lo que tiene que ver con sufrimiento, dolor, abusos, acosos que ha sufrido la mujer generaciones y generaciones. Entonces como uno a través del útero va, gesta un bebé, ese bebé por ahí uno le transmite un montón de emociones, cuestiones, sufrimientos y cosas. Entonces ahí nace otra persona con una carga también emocional. Entonces el útero lo sanamos a través de este ritual y vamos como limpiando. Y la idea es que después también uno siga haciendo cosas en su casa, digamos. Entonces uno sigue limpiando, no solo acá, sino que seguís después con algunas actividades en tu casa también. Bien, ¿puede ser para mujeres embarazadas, para no? Sí, pueden venir mujeres embarazadas, niñas también que todavía no hayan menstruado, mujeres que no tengan el útero, porque también queda la memoria y el recuerdo ahí. Bien. Cualquier mujer, desde la más chica hasta la más grande, todo tipo de mujeres pueden participar en el rito del útero, que es para sanar. Bien. ¿Cómo son las inscripciones? También, digamos, decimos los contactos. Sí, lo mismo. Es en 25 mayo 434 o al celu por WhatsApp, el mismo número de teléfono. 3404-509-560. Bien. ¿Y tiene un costo también? Sí, este tiene un costo de 200 pesos. Bien. La idea es que se inscriban lo antes posible por el tema del lugar, ¿no? Sí, sí, sobre todo por eso, porque el lugar no es muy grande, entonces hacemos escupos limitados. Bien. Si vamos a hacer muchas, a lo mejor lo hacemos en dos veces, digamos. Hacemos un viernes y al otro viernes hacemos otro. Bien. Pero es limitado el lugar. ¡Gracias!